Vale, pues veamos donde hemos aparecido después de ese teletransporte, supongo que simplemente en la parte exterior del continente flotante, de momento así parece ser y tenemos una secuencia en la cual aparece algo misterioso por ahí, que parece una especie de peso o algo similar, comprobemos de que se trata y me dejan agarrarlo a simple vista. Y tirar de él, de modo que se abre y como no, nos da en este caso acceso a la imagen de un búho básicamente, todo en este mundo tiene forma de búho, eran un poco vamos a decir egocéntricos los búhos antiguos y querían que todo tuviera la forma o referencias a su especie, eso sí, ha aparecido otro por ahí y ya podemos confirmar que nos encontramos en la zona donde podemos visitar a nuestra amiga entre comillas, Bukanari, y ya que hemos conseguido un montón de monedas más desde la última visita, pues asumo que podremos conseguir alguna cosa extra, así que, hola, bienvenido, contemos ese botín, has recolectado mis 766 monedas Bukanari, hop, entrégalas, tengo un arma, oh, tienes un arma, no es así? Yo también tengo un arma, ya no la necesito, vale, pues ahí me vendrá bien supongo, muy bien, me siento seguro, por supuesto que sí, ahora vuelve a tu... Me gusta cuando se comportan, recolecta mis 750 para otra sorpresa, pues tenemos suficientes, y esto sería en concreto más que un arma como nos indicaba ese personaje, una mirilla, para el arma de Gedi aumentando el rango de sus proyectiles en el proceso, lo cual vendrá genial sin duda, y desde luego es más que bienvenido, vale pues. Entonces, eso por un lado, a su vez nos llegaría para esto siguiente, que asumo que será otro sombrero como los anteriores. Guau, has salido por ahí, has visto mundo, ¿no es así? Y hasta el momento siempre has sido el sombrero de un compañero, con lo cual creo que nos darán el sombrero del tercer compañero, y así prevista, diría que quizá va a ser Twig. Eso hace dos de nosotros, ahora déjame ver si te puedo entregar o te puedo conseguir una alhaja en condiciones. ¿Flapping? ¿Por qué hay un Flapping en mi tienda? ¡Oh! 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 Y básicamente parece que Bucanari sí que teme a algunas criaturas, a pesar de que se está comportando genial. El Flavienge en sí mismo, y efectivamente este sombrero es como gorro, al fin y al cabo, el de Twig. Lo cual nos hace un poco spoiler, ¿eh? Pero bueno, ¿se ha ido? Creo que necesito unas vacaciones, y una política sobre mascotas más estricta. Y el siguiente sería exactamente al de cuánto, 2000. Y el otro ya no lo sabemos, pero asumo que ya el máximo, ¿no? El 100% de las monedas, ¿vale? Pues no será complicado. Así de primeras llegar a 2000. Con esto podemos salir y comenzar a explorar de nuevo. Y nos queda genial, pero en cuanto deseamos un golpecito, supongo que lo perderemos, ¿no? Como de costumbre. Hola, ¿dónde está Bonanza, por cierto? Supongo que es hora de intentar comenzar, en este caso, a pasar página, y planear de aquí en adelante pensando en el futuro. No puedo quedarme lamentándome por siempre. Bonanza ha salido en busca de suministros para nosotras. Me parece bien. Más vale que cuide esa Bonanza, ¿eh? Que es muy buena gente. Tengo que mantenerme bien alimentada e intentar descubrir qué hacer a continuación. Un paso cada vez. Pues sí, pasito a pasito, se llega a tu destino. Entonces, hablando de alimentarnos, vamos a aprovechar ya que estamos aquí. Simplemente a alimentarnos bien. Y con ello ha salido aquí exactamente el siguiente elemento. Y van a seguir la regla de los treses, en ese sentido. De los tres, vamos. Pues aparentemente no. En este caso serán solo dos. Para quien no lo conozca, la regla de los tres es que en muchos videojuegos, la mayoría, siempre tenemos que hacer cosas en grupos de tres unidades, ¿no? En el sentido de, vence tres veces a este jefe, o golpearle tres veces, o simplemente tiene tres fases. A veces también suele ser cinco en el número de golpes, pero en cuanto a botones y demás, suele ser más común tres. Pero en este caso, no. Con ello, activamos el teletransporte. No sé si volveremos a la misma posición. Supongo que podría ser el caso, ya que nos habían informado que las puertas del continente flotante estaban cerradas y por ese motivo, Tirk no podía salir en busca de la última reliquia. Con lo cual, si volvemos y de esta forma las abrimos, asumo que tendremos acceso a la siguiente zona, que no sé qué será exactamente, pero enseguida lo descubriremos. No hay motivo para un poco plantearte lo de antemano cuando lo vas a descubrir enseguida. Pero efectivamente sí. Aquí aparecemos ahora mismo. Con cara un poco de sorpresa, no sé por qué, porque técnicamente sabíamos que íbamos a venir aquí. Por lo menos él lo sabía a nosotros, ¿no? Pero él sí. De acuerdo, chicos. Parece que hay más en este lugar, aparte de esa cosa que era un monstruo de blob. No sabemos lo que vamos a encontrar a continuación. Bueno, hay forma de saberlo, vamos. No se preocupe, Maestro Geddy. Hemos hecho un gran progreso hasta el momento. ¿No es así, Maestro Otus? Seguimos un poco traspuestos, parece ser. Creo que está en un coma de teletransporte. Ey, colega, todo va a salir bien, ¿vale, tío? Siempre estaré ahí para ti. No importa lo que ocurra. Y con esto ya sonreímos favorablemente. Y ahora avancemos. Este lugar no tiene nada para la gente como nosotros. En sentido, no tiene nada que hacer contra nosotros. Aunque literalmente es como lo traducía al principio, pero tiene más sentido en español de la otra forma. Correcto. Y parece ser que vamos a avanzar por un ambiente como el que encontramos en su momento al bajar, ¿no? Con lava, magma y en general aumenta la temperatura. ¿Vosotros de nuevo? No sé cómo habéis conseguido pasar a través del sistema de defensa. Pero no hay forma de que vayáis a conseguir esta reliquia antes que yo. Ok. Pues asumo que con eso me estás diciendo que no puedo simplemente venirte a agarrarla. Ya que podría ser una posibilidad por ser búhos, pero parece ser que no va a ser así. Vale. Y en este caso tenemos una nueva zona así. Lo que sería la zona, vamos a decir, fundida del continente flotante. Es decir, el continente flotante fundido. Podríamos traducirlo de esta forma, pero sí hace una referencia generalmente al magma o la lava. Vale, pues avancemos por ella por ahora. ¿Y esto qué es? Algo que podemos activar. Oh, reconozco este lenguaje. Está escrito por un antiguo búho. O un búho antiguo como civilización, no porque sea viejo como tal. Déjame leértelo. Limpiar este continente ha llevado un tiempo. Pero por fin podemos comenzar nuestro trabajo. El trabajo del templo abandonado ha merecido la pena. Ya que ahora podemos, sí, podemos hacer a la fauna local parte del resolver el teorema, ¿no? O el resolvedor de teoremas podríamos traducirlo también así. Ya que, viendo el contexto, puede significar ambas cosas. Los aumentaremos en el sentido de mejorarlos o cambiarlos. Y haremos que excaven junto con los autómatas. Estimo que en unas pocas décadas de excavación podremos comenzar con la construcción. Vale, pues parecen ser bastante pacientes, ¿no? Tirarse varias décadas, cavando, para conseguir sus objetivos. Y con esto aquí tenemos un enemigo que está mirando qué iba a hacer exactamente. Y algo que no puede disparar a través de elementos del escenario. Vale, eso no te duele. Y esto, esto sí. Pero así de primera sería un poco lento el proceso. Por cierto, como siempre hay que mirar paredes y demás. Pero sí el proceso de andar esperando a que se cargue. Y esto, ¿por qué no? Vale, ya estoy viendo que lo que hace es activarse, quedarse abierto. Y supongo que después de ello, al reunirlos todos los anillos, cuando lo cobramos entre comillas. No puede ser. Vale, me gustaría probar también a golpearos cuerpo a cuerpo. Que es algo que hasta el momento no hemos probado. Pero sí que es cierto que sería un poco peligroso. Porque no sé si la lava me va a matar directamente, la verdad. Pero bueno, vamos a probar, supongo. Ahora, por ejemplo. Que teníamos poco espacio y sí que ha funcionado. Perfecto. Y a su vez podemos seguir avanzando. Y aquí sí que tenemos terreno. Así que podemos tomarlo con más calma. Y vemos que también podemos hacer reacción en cadena golpeando a uno con otro. Lo cual resulta especialmente práctico. En ese caso tenemos un par de métodos, pero ambos bastante válidos. Que no nos pille esto. Tampoco existiera muerte directa. La verdad es que el juego tiene montones de puntos de control. No sé si os habéis fijado, pero continuamente arriba a la izquierda pone el lote guardando la partida. Con lo cual no creo que fuera tampoco lo más traumático del mundo morir. Pero desde luego tener que repetir cosillas nunca es agradable, ¿no? No esperaba que eso ocurriera a pesar de que tiene sentido. Lo que ha ocurrido ha sido que ha roto los bloques. Y he sido tan hábil que ha roto los de los lados. Dejando que los del centro les afecte la gravedad. Y me caigan encima. Lo cual ha sido un poco cómico en cierta forma, pero bueno. Entonces ya pasará ahora. Te golpeo desde aquí sin ningún problema. Del mismo modo acabo contigo. Y efectivamente lo de los anillos va a funcionar así en esta zona aparentemente. Que tienes que activarlos todos dentro del grupo. Para que así puedas cobrar la recompensa. Y esto lo puedo romper cuerpo a cuerpo. Con lo cual habrá que disparar así de primeras. Correcto. Entonces en esta ocasión sí que por matar a los enemigos obtenemos una recompensa en forma de cofrecito. Cofrecito rico. Y con ello podemos seguir avanzando hacia el oeste. Encontrándonos algunos enemigos más. Y eso me parece bien. Estaba pensando... Quizá habría esperado para golpear al de abajo, pero no. Así mismo me ha valido tan bien. Porque ahora simplemente puedo hacer así. Y tema zanjado. Y estos van juntos. Hay algo por aquí. No, me parece que pueda pasar verticalmente por ahí. Aunque podría ser un lugar para ocultar algo. Por lo demás tenemos conductos que sueltan fuego. Tuberías y demás elementos. Más enemigos de estos que encontramos en su momento. Solo que en su momento teníamos agua y demás para utilizar contra ellos. Aquí sí que tenemos camino, sí. Y tenemos un esqueleto. Y unos anillos, nada más. Vale, pues aquí no ha venido ahí y ha muerto. Al recoger o buscar riqueza supongo. Que la verdad es que por muchas riquezas que haya... Venir a un sitio en el cual te puedes mordir de un solo... Susto, digamos, ¿no? Quedándote a la lava. No me refiero en este caso desde el plano del juego que no lo sé. Sino desde el mundo real, ¿no? En el sentido de... Que si como humano te caes en un conducto, digamos... En una zona con lava. No va a ser precisamente una experiencia agradable. Entonces por mucha riqueza que haya... A menos que tengas más o menos... La esperanza de sobrevivir. De poco te va a servir. Te puedo pillar así. Por detrás. Eso es. Y acabar contigo. Vale, estoy mirando el techo pero no tengo nada de momento. Así que... Activemos esto. ¿Y qué nos cuentas, amigo? Ha habido algunas luchas internas. Y algunos de los arquitectos principales han abandonado el proyecto. Han sido expulsados del continente y el trabajo continúa. Esto podríamos traducirlo como cuna de luz. Porque Kral sería literalmente cuna. No sé exactamente a qué referenciará, pero... Así lo llamarán, supongo. La cuna de luz está operacional. Y tenemos toda la energía que necesitamos. La construcción de la máquina Hex. Que Hex podría traducirse como maleficio, encantamiento, algún tipo de efecto de embrujar. Y sin saber el contexto también podría tener diferentes significados. Con lo cual voy a decir encantamiento que suena más genérico. Mientras que maleficio suena negativo, aunque suele ser lo más común. Entonces la máquina de encantamiento de sí misma se ha pospuesto su construcción por la inmensa complejidad de la estructura. Espero ver comenzar su construcción durante mi vida. Antes de que yo me grabamos. Correcto, pues está claro que cuando tienes un proyecto en mente te gustaría ver cómo comienza antes de que mueras. Vale, esto simplemente funciona como esperaba. Solo que dependiendo de en qué dirección... No depende de en qué dirección esté, sino en qué dirección esté mirando. Específicamente. Con lo cual tengámoslo en cuenta. En un momento tenemos libertad para hacerlo, pero así en el futuro cambiará. Y tendremos que hacerlo bajo presión o lo que sea, ¿no? Que nos ataquen enemigos, por ejemplo. Vale, con esto hemos iluminado uno de los ojos de esas criaturas. Una especie de gusanos o serpientes enormes. Que custodian la reliquia. Y a su vez, por supuesto que sí, que el tornillo va a tener cara de búho. ¿Cómo no? Entonces, con ello... Ahora, se haciera una compuerta por aquí. Y a su vez, podemos ir en otra dirección, simplemente hacia el oeste. Podemos no, es el único camino posible, así que así lo seguiremos. Vale, y aquí tenemos bloquecitos que nos intentan aplastar y algo que prende el fuego. Para poder pasar, lo cual está diseñado a la apuesta, supongo así. Para que ganes tiempo y puedas ver lo que va a ocurrir, ¿no? Lo siento mucho, monitos. No es mi intención, desde luego, matar por matar. Pero estáis poniéndose en mi destino, digamos, mi objetivo en ese sentido. Uh, por ahí tenemos otro. Correcto. Y a su vez, parece ser que puede salir de cualquier lugar. Eso me desagrada más. Me dais un poquito de pena al principio, pero viendo que podéis hacer emboscadas ya, me dais un poco menos de pena. Ya supongo que va a ser más de una cuestión de, me estoy defendiendo simplemente, ¿no? Es en defensa propia. Aparte resistir bastante, y el rango extra que hemos ganado de la mejora correspondiente me viene genial. Cuidado que no quiero disparar a las frutitas y quedarme sin ellas. Por ahí hago la pared, ¿no? Y por aquí tenemos camino. Y por ahí arriba, presuntamente, también. Bien, vale, pues en ese caso supongo que revisaremos primero este que tenemos bien cerca y después continuaremos por ahí. Si vemos que esto avanza, pues quizá cambiemos de opinión. Y si no, pues siempre podemos tomar otra decisión después. Vale, pues lo siento mucho, pero veo que si te disparo te caes en la lava. Así que va a ser tu perdición en ese sentido. Y por aquí tenemos algo más. Es para recoger este cofrecito, con lo cual lo abrimos. Y en su interior, como de costumbre, dinerito fresco. Para comprar más cosas, o más que nada más que comprar sería más bien intercambiar cosas con Bukanari. Vale, pues una habitación misteriosa. Que nos muestra el tornillo, cabecitas de búho, o simbolitos más bien de su cara. Algún tipo de maquinaria. Y a su vez, dos rectángulos, un símbolo infinito, pero podría ser también una representación simplificada de una cabeza de un búho, ¿no? Entonces, si hago así y me pongo aquí, no ocurre nada. Y supongo que tampoco tendrá que ver con el peso, ¿no? No. Sino que tendremos que conseguir algún elemento o accionarlo de alguna forma. Correcto, pues así lo haremos, supongo. De momento ya me están esperando por aquí. Aquí, directamente, más monitos con malas intenciones. Por aquí podemos prender fuego. Oh, vale, estaba escuchándoles y digo, ¿dónde están? Si no veo ninguno. Y parece ser que hacen ruido para indicarte, eh, ostras, joder tú. Hay alguno por la zona, pero en este caso, no sé si va a ser un buen indicador. O ha sido porque estos estaban en camino o algo así. Vale, por aquí también tenemos camino. ¿Iba a decir por aquí algo? Pues sí, sí que lo hay. Y tenemos acceso a un par de... Ah, pero eso parece que igual va a ser obligatorio. Mmm, vale. Pues eso no se percibía, pero efectivamente hay camino por aquí. Y con puertas cerradas. Pero sí, supongo que los tornillos esos son para lo que hemos visto en esa habitación, ¿no? Probablemente. Entonces, con ello, déjame que te lance. Que quiero activar esto y que Alphonse me traduzca un poco. La máquina de encantamiento está comenzando a tomar forma. No estoy seguro de que nadie comprenda al 100% el diseño ya. Pero las pruebas iniciales han sido exitosas. Supongo que al entenderlo ya, quieres decir que la gente que originalmente lo diseñó está muerta, o bien, que ha evolucionado mucho más allá del plan inicial. La cuna de la luz está por encima de su capacidad. Y estamos extrayendo energía del continente en sí mismo. Activaremos la máquina de encantamiento en unos pocos años, cuando las reliquias estén cargadas. Desearía que mi padre pudiera ver... Pudiera estar aquí para ver esto, más bien. Vale, pues efectivamente es por eso. Porque los que deseaban ver la construcción comenzar antes de morir, pues al final la espicharon, digamos. Y simplemente no estaban ahí para verlo. Lo cual, lo digo en un tono de humor, porque en este caso no sé si ni siquiera tienen buenas intenciones. Dada la situación, no sé si desconfiar. Con lo cual, no los voy a ver como héroes precisamente por ahora. Vale, aquí tenemos un tornillito. Y a su vez, nos atacan. Con un ataque especial, que es... Voy a caer encima de ti, simplemente. Que no es especialmente peligroso a largo plazo, pero... Pero me han pillado por ese motivo. No es para que se tire de esa forma. Correcto, la cuestión prende fuego a esto. Y en ese caso, el tornillo lo puedo lanzar, efectivamente. Voy a hacer una cosita, lanzar un momento. Y acabar con tu vida. Lo siento mucho, pero hay que ver si me vas a soltar un cofrecito o no. Diría que habiendo tantos monitos como vemos por la zona... Sería complicado que nos oculten... Puedo hacer así simplemente. Y también, por supuesto, que tiene cara de búho. Así de primeras. Vale. Y podemos activar... Lo de abajo, metiéndolo así. Pero bueno, eso es lo que voy a decir. Que habiendo tantos monitos y muchos tíos ocultos que salen cuando pasas por la zona... Me parecería improbable que... Oculten un cofre a su vez. Pero puede ser perfectamente, quién sabe. Sea como sea, directamente sigamos ascendiendo. Y a su vez, si puede ser que os pille con este zamombazo, mejor que mejor, pero no siempre está disponible. Voy a ir abrazando la pared y el techo en busca de más cosas, pero nada más por ahí. Lo que sí que tenemos por aquí es simplemente otra frutita que me viene genial. Porque aún no estamos en el tope del bonus posible, en ese sentido. Vale. Y a su vez... ¿Qué pasa si me quedo con esto sin romper el monito? ¿Puede saltar? Parece que no. Por lo menos uno está intentando hacerlo. Ahora es el momento. Y por otro lado, pacientemente... Uh, por un momento me sabe que se había tirado la lava. Y no lo había hecho, pero ahora sí. Muy listos no son, para no nos engañar. No me gusta juzgar, pero muy muy listos no son. No sé cómo sobreviven en este lugar. Lo cual es curioso porque definitivamente son criaturas que parecen vivir aquí. O por lo menos pulular por aquí. Mientras que están lanzándose continuamente a su muerte. Y deberían saber de sobra que la lava es peligrosa, ¿no? Pero no parece ser el caso. Es un desastre, es un desastre, es un desastre, es un desastre. Continúa así durante un tiempo. Ok, pues sabemos que algo ha ocurrido. Negativo, por supuesto. Y aquí tenemos que bajar con calma. Porque nos están esperando algunas amenazas en forma de conductos que sueltan fueguito. Nada por ahí, nada por allá. Podemos continuar bajando. Y así vamos haciendo unas pequeñas pausas para revisar alrededor. No lo hago por eso, sino simplemente para poder tomarlo con calma en la bajada. Ya que de todos modos tenemos que esperar a que se pase el efecto ese. Así que es una buena forma de aprovechar el tiempo, ¿no? A fin y al cabo. Vale, y esto conecta con el tornillo que hemos visto inicialmente. De forma que podemos conectarlo y a su vez el tornillo a gran tamaño supongo que hará lo mismo que el otro, ¿no? Efectivamente así es. Encender ese otro ojo al fin y al cabo de la estatua. Y cerrar las compuertas y drenar la lava dándonos acceso a otro tornillo a su vez. Teniendo en cuenta que es una tecnología bastante avanzada, presuntamente, que hace cosas muy espectaculares y con componentes mágicos, el utilizar tornillos gigantes quizás un poco primitivo, ¿no? De cierta forma. Lo cual me hace gracia desde luego en ese concepto. Y podemos poner esto por aquí. Y por cierto voy a aprovechar a mirar, que hace tiempo que no miramos. 2.49.300, ¿vale? Pues supongo que no está mal. Pero por demás... No, ahí no. Si no, así. Correcto. Me parece curioso que efectivamente el juego respeta, digamos, la dirección en la cual tienes que atornillar. Qué curioso. Estas pantallas muestran algunos patrones o planos junto con un registro. Dice así. El encantamiento está completo. El mundo está destrozado. Y haz un loop en este caso en cuanto a repetirlo. El mundo está destrozado. O destruido también podría ser. ¿Qué quiere decir eso? El encantamiento está completo. El mundo está destrozado. Repetimos. Bueno, pues el mundo definitivamente ha sido estando ahí fuera. Me pregunto qué estaban haciendo los búhos aquí. Suena como el trabajo de la locura, ¿no? Una creación de la locura. No quiero quedarme más en este lugar más tiempo del que debiéramos quedarnos. Simplemente consigamos esta reliquia antes de que lo haga de ir, que salgamos de aquí. Vale, pues desde luego suena misterioso. Tampoco quiero empezar a juzgar antes de tiempo. Porque por mucho que eso sea el mensaje que está sonando, que dice que fuera su intención inicial. El destruir el mundo, ni mucho menos. Tenemos una frutica también a su vez. Vale, eso no era mi intención, pero automáticamente la ha dejado caer. Y nos encontramos ahí con un rey mono o algo similar. Este es un mal lugar para vivir, ¿eh? No sé de qué os alimentáis, pero pocas frutas hay por ahí. Y encima el capullo de Otus se deja caer directamente al interior de esta zona. Sin que yo pueda elegir hacerlo, ni mucho menos. Que viendo lo que ha ocurrido podría haberse quedado fuera y ya está. Pero bueno. La cuestión es que... Me preocupa mucho, voy a decir eso, mucho más la lava. Que no sé si se va a romper el suelo. Y no es que se vaya a romper, sino que ya está abierto a los lados. Al principio no lo había visto desde luego, pero efectivamente así es. Cuidado, cuidado, joder. Además te agarra a los capullos. En ese caso, precaución. Aquí estoy seguro, más o menos. Pero si me agarran como me caiga la lava, va a doler seguramente. Igualmente el juego tiene continuamente puntos de... ...autoguardado. Así que tampoco creo que fuera muy dramático precisamente. Me alegra haberme traído la frutita, por lo que voy a tener que luchar contra el jefe también. En sí mismo. O el jefe será solamente el combate en sí mismo, ¿no? Puede ser. Vale, pues definitivamente te agarran. Y en esa posición... Yo hubiera pensado que no había lava ahí. Si os fijáis hay como un saliente en la parte derecha. Vale, te dejan repetir en este caso saltar otro más bien. Pero sí, ahí parece como que hay suelo. Con lo cual me siento un poco engañado, sinceramente. Si hubiera visto que no había suelo, desde luego no me hubiera quedado, pero... Pensaba que solo debajo de la cabeza del búho estaba abierto el acceso a la lava. Hemos visto que no es así. Y efectivamente sí que sin está aquí directamente te mueres. De hecho me ha achacado el botón cuando me agarré y no se ha soltado el personaje, así que... Si te han pillado, te han pillado. Con el carrito de la lava. Lo curioso... Ah, igual es que te meten ellos también para adentro, puede ser. Que no haya sido porque está abierto, sino porque al ganarte te meten hacia la lava. Lo cual como ataque, a su vez, tampoco es lo más inteligente del mundo, pero ok. Supongo que simplemente es un poco kamikaze en ese sentido. Igualmente no es un combate muy difícil, pero... He pecado un poco de eso, de que pensaba que no me podía meter ahí. Nada que no se pueda corregir, con un poquito más de caña. Y ya está. Y la gracia está en que puedo tirarlos yo, cuando están por ahí, en el techo. Y luego simplemente esquivar. Y así a simple vista, poco queda, ¿no? En cuanto a... Que tenemos ahí en el terreno, cómo va cambiando. Cuando van saltando para atacarme. En su entorno, digamos, se muestran los que quedan. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Vale. Eso es. Esta vez sí que he conseguido soltarme. Pensaba que no iba a alcanzarme, la verdad. Por eso me queda un poco más de tiempo. Pero no nos hacemos mucho daño con el disparo normal. Si ahora sí, ¿no? Ahora tienes miedo. Envías a todos tus súbditos y los sacrificas, en lugar de venir tú primero. Y luego tienes miedo. Que encima no ha sido mi culpa para nada. Y tenías que haberlo sabido. Que no ha sido mi culpa, que yo no he hecho nada. Yo era inocente totalmente. Así que no me vengas con tonterías después, ¿eh? En plan, ay no, que yo no sabía nada. Que me han provocado y yo he pensado que has sido tú. Sabes, de sobra que no he sido yo. Has visto a la persona que te ha provocado en ese sentido. Entonces supongo que no va a funcionar, lógicamente. Pero por placer que no quede. ¡Dámelo, dámelo! Vale, pues en ese caso soltémoslo. Y démosle que haya supongo a tu amiguito. Y tenemos otro jefe directamente. Ya que la zona parece invitar a ello. No, jefe no, sino simplemente la alaba en movimiento. Con lo cual la reliquia va a quedar ahí simplemente. Vale, cuidado. Rápido cambia que ese no me vale ahora mismo. Pero sí, simplemente va a quedar la reliquia completamente cubierta. En ese sentido. No me da tiempo a recoger la fruta yo creo. Y a su vez pasemos rápido, sí, más bien. De todos estos. Ay, eso no era desde luego parte del plan. Pero efectivamente me ha salido en medio. Y si cuando te golpeas la verdad es que el mayor peligro es que te quedas completamente aturdido. Un tiempo extenso. Y no puedes hacer absolutamente nada que machaques botón de esquivar. El aturdimiento es bastante extenso. Otus, ¿te encuentras bien? Necesitamos encontrar una forma de salir de aquí. Creo que esto se escapa a nuestro control. Busquemos una salida, Otus. Está el suelo temblando. Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Ese agujero no tiene muy buena pinta, no? Desde luego. Oh, tío. Vale, pues... Entonces, sí. Mini jefe y ahora jefe. ¿En serio tiene tanto impulso con el grito para empujarme así? Joder, hermano. Entonces, la cuestión es, ¿tú qué vas a hacer? Vemos que es una especie de serpiente mecánica. Con toquecitos de magma o algo similar en su apariencia. Vale, de momento, lo de quedarme en la esquina me está pareciendo práctico. Pero eso nos quita que puede no funcionar. Así que estoy pendiente de esquivar. Te puedo pillar así un poco. No suficientemente cerca, pero bueno. La idea no estaba mal. Entonces, ahora sí, vas a salir por ahí, correcto. Para que no te puedas quedar siempre... Me suena esperar a que ocurriera así, desde luego. Ahí me has pillado por sorpresa. La verdad es que tiene una movilidad tremenda en ese sentido. Y cuando no sabes lo que va a hacer la criatura, tienes que andar un poco a verlas venir. Y si te pilla, pues supongo que mala suerte. Las primeras veces, luego ya cuando lo sabes más o menos, ya puedes un poco imposicionarte. Pero los primeros ataques no sabes cómo se va a torcer, ni mucho menos. Y desde luego es un poquito más rápido que yo en la mayoría de movimientos. Vale, miradito. Joder. Ahí tenía que haber bajado al centro, pero como habitualmente suele mantener más bien la posición, pues ahí me ha pillado por ese motivo. Que por cierto, no he podido curar mientras se venía aquí. Ahora que lo pienso, hemos encontrado una fruta en el camino, pero no podía recogerla de todos modos. Así que me temo que en ese sentido vengo por lo opuesto. Vale, entonces sí que veo que sí que es un patrón de intentar salir por donde me encuentro en un momento dado. O por lo menos algo similar. No es un comportamiento muy complejo así de primeras. El que sigue, a eso me refiero. ¿Me va a dar tiempo a pasar por ahí detrás de ti? Sí, ahora sí. Correcto. Eso es lo práctico entonces. Ya, ahora es cuando voy a dar un zambombazo bien bonito. Y veo que además ha funcionado. Toqué pillártelo de la cabeza. Por lo menos por ahora, ¿no? Porque he perdido el control, así que puede ser un cambio de fase. Pero sí es como mitad mecánica, mitad orgánica. Con lo cual supongo que se referían a estas criaturas cuando han hecho referencia al tema de que la fauna ha sido modificada para ayudar a cavar. Muerte arriba y abajo. No me gusta nada esto de que el movimiento dependa de una perspectiva que no es la correcta, ¿no? Veamos por qué es, porque continuamente vamos a estar así. Navegando a través de las rocas y demás. Vale, pues sí, esto es un poco confuso. Casi hasta que marea ligeramente. No creo que sea una secuencia especialmente compleja, pero definitivamente cuesta acostumbrarte. Y más porque tienes un montón de elementos alrededor. Y no me queda claro si está sufriendo años también el gusano. Supongo que él no. Yo sí que sufro años, eso ya lo sé, ya lo estoy viendo. Pero aparte sí que reacciona cuando golpeo las rocas con él. Y por eso a simple vista no se veía muy bien si tenía que intentar evitarlas también por ese motivo o no. Pero sí, como secuencia prefería que fuera pasiva para ser honesto. Hay otros que me gusta más controlarlas, ¿eh? Pero algo como esto, que marea tanto, preferiría que por lo contrario fuera pasivo. Y sí, ahí estábamos tan cerquita que yo creo que tenemos que golpear con el gusano en lugar de con nosotros. Aunque también nos duela a nosotros, parece ser. Es un poco extraño esto luego. Supongo que sí que está diseñado para que algunos golpes te los lleves. Porque ya he perdido el control hace rato, vamos. Y para que te quedes un poco como en peligro, ¿no? En plan, voy a morir, estoy muy a puntito de morir. Los primeros sí se podían evitar. Agárrate, tío. Creo que se ha marchado. Probablemente deberíamos revisarlo. También podría ser, creo que está muerto. Tiene ambos significados en ese sentido. Agárrate, tío.